Alejandro Núñez, chofer de la camioneta Toyota Hilux, relató las circunstancias en que se dio el choque en la colonia Yayud del Distrito de Liberación, donde perdió la vida el conductor del vehículo Volkswagen Saveiro. Núñez pasó por la prueba de Alcotés y dio negativo. Mi camioneta se atravesó y entramos en el medio de la salina del asfalto. Y ahí no me acuerdo mucho más. Ahí agarré a mi hijo y vino al hospital nomás. ¿Cómo está tu hijo? Bruno Alexander Núñez. ¿Qué le pasó? ¿Cómo acá? Estaba en terapia, está en cirugía en terapia ahora. Rompió su cabeza. ¿El otro? Mi cuñado tiene fractura, parece que está haciendo radiografía. Están ahí, me van a avisar enseguida ya que es lo que va a pasar. Mi señora está bien, está en... cruce de liberación en el hospital. Tiene fractura leve, solo rompió su dedo, eso no más le pasó. ¿El otro involucrado? Ese creo que murió. A ver, se dijo que había alcohol deformada. Sí, había alcohol, sí, con mi cuñado que estaba atrás de la camioneta, en el asiento trasera, él le estaba tomando. Yo hice el prueba de Alcotés, todo ahí salió todo negativo. Después me liberaron para venir con mi hijo porque nadie no tenía para... no había para venir con él, ¿verdad? Yo únicamente vine con él porque estaba más consciente, estaba más sano, ¿verdad? El accidente que pasó y yo me liberaron la policía y vine hacia acá. ¿A vos, qué te pasó? A mí tengo solo la fracción S y algunos golpes nomás. Leve, ese nomás. ¿De hecho que vos no tomaste este? Ese no. El Alcotés tiene todo, la caminera de cruces 6.000 tiene toda la prueba, hicieron Alcotés completo. Tengo todo mi registro, toda esta habitación. Nunes admite que había cervezas dentro del vehículo, pero estaba tomando su cuñado. Su hijo de dos años se encuentra en terapia intensiva. La policía lo dejó venir para acompañar al pequeño hasta el hospital del trauma. La policía lo dejó venir para acompañar al pequeño hasta el hospital del trauma.